Trabajadores afirman que están devastados por la quiebra de Nova Austral. Tribunal de Porvenir declara la quiebra de Nova Austral. Mayor productor de salmón chileno aumenta ingresos pero disminuye ganancias. Advierten que apertura de cabotaje marítimo afectará a los partners de la salmónicultura. El camino del chileno Pedro Curar para tomar las riendas de Atlantic Sapphire. Revisa cada semana las noticias más leídas de Salmón Expert en nuestras redes sociales.